En esta ocasión vamos a tejer un sombrero con papel periódico. Los materiales que vamos a necesitar son varillas de papel periódico, palillos de altura, tijera, un clip mariposa y pega blanca. Primeramente vamos a obtener las varillas de papel periódico. Hacemos un doblez del papel periódico tratando de que la varilla no sobresalga mucho. Presionamos y luego de presionar colocamos la pega sin llenar la varilla. Solamente el papel. La varilla requiere por lo menos un dedo lejos del papel y comenzamos a girar ayudándonos con ambas manos. Cuando lleguemos a un triángulo pequeño, con una mano colocamos la pega. Y con la otra presionamos el papel. Sacamos la varilla. Y así sucesivamente hasta obtener el número necesario de varitas de papel periódico. En la mitad de las varillas escogemos 8 que estén del mismo tamaño y en la mitad de 4 que coloquemos de forma horizontal vamos a colocar 4 formando una cruz. ¿Cómo lo vamos a realizar? De forma intercalada. Eso quiere decir una varilla debajo de 2. Presionamos y presionamos otra varilla de 2 diferentes. Y presionamos otra en 2 diferentes. Es importante que presionemos para de una vez hacer tensión. Y que no se nos mueva ninguna de las piezas. La persona que sea diestra comienza con esta y la persona que sea zurda con esta para mayor facilidad. Vamos a colocar de forma alternada por dentro, por fuera, por dentro, presionamos. Cuando llegamos a este punto que nos queda poco de la varilla, utilizamos pega. Para ensamblar las piezas. Esperamos unos segundos y continuamos con nuestro tejido. Cada vez que se acabe una, hacemos la medida. Si podemos hacer el ensamblaje, colocamos pega. Enseñamos veamos la medida. Ensamblamos. ¡Gracias!